La guitarra eléctrica Señoras y señores, en el aniversario de la Celsa 2022 ¡Llega David Pavón! Buenas noches, y vos buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es David Pavón, de Vía, que es Puerto Rico, Vía, que es Puerto Rico No sé quién eres, y dónde vas, frente a mi cama, viviendo más Mi hoja de sexo, la tapa azul, entre mis sábanas, magna de ruch Rito de besos, satisfacción, ritmo a cuerpo, viviendo amor Fue con la calma, todo pasó, nos despertamos, tormento y sol Y nos amamos como nos amamos, pero que no puedo su reemplacer Cuéntame, si no es que se desinventé, que no puedo marcarse toda mi piel Y nos amamos como nos amamos, pero que no puedo su reemplacer Sabemos de qué lugar del mundo, vuelvo a la parte como yo también Río de besos, satisfacción, ritmo a cuerpo, viviendo amor Fue con la calma, todo pasó, nos despertamos, dormeca y sol Y nos amamos como nos amamos, pero que no puedo su reemplacer Fue tan difícil, dejando barcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos, pero que no puedo su reemplacer No sabes dónde, en qué lugar de Puerto Rico, vuelvo a la parte como yo te amé Fue tan difícil, dejando barcas en toda mi piel Estas difíciles de pensar sin verte con tu barca en el pitero En el lugar del mundo vuelve a la muerte como yo te amé Como yo te amé El Maestro Vivo Serrano 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 a todos los cantantes de santa que no hacen show que mal los veo que mal los veo Música La peluda de mi amor convencional Que ya no soy el que te espera Hay entregado en mi tristeza El tiempo perdido Lo voy a recuperar Música 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 ayer estuve en Nueva York cantando y llegué esta mañana sin dormir, estoy aquí con ustedes para cumplirles, así que saludos a la gente de Vieques, a mis amigos de Orocovi, Barrio Botilla Número 2, la gente de Miraflores, Bayamón, Redsville, las mujeres se aprovechan de nosotros y cuando hacen su jugada dicen no le digas nada, no le digas, no le digas nene, no le digas, no le digas mi vida, no le digas porque nos mata el tipo de policía. No le digas que ahora el teléfono es como una maldición, que le echas a la vuelta para escuchar tu conversación, que te siga los pasos a donde vayas, que no te creyó una sola palabra de lo que digas, no le digas. No le digas que ahora hay una alerta rosa en tu corazón, que eres un plato sin risa, siempre a la entera de tu razón, no le digas que ahora el teléfono se maneca, no le digas que fuera de tu corazón, que te sigas un plato sin risa, que no le digas, 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 no le digas. compartiéndote en secreto me dirás que ahora hay una letra en tu corazón para su casa sufrir y yo sentara en ver a un sol de ator que ahora fue mi cuerpo de a prueba como voy a contigo a tener mi aliento como tú harás un paso al juego si te guardarás mi cuerpo como voy a contigo en la meta de silencio pero nunca te lo digas en cada lado y que haré si no te tengo no compiéndete secreto como tú harás contigo en la meta de silencio pica como tú daré tu macho al juego si te guardarás mi cuerpo como voy a contigo como voy a contigo en la meta de silencio y yo haré que silencio para la cierta letra como imagínate como lo haces contigo en la meta de silencio y yo haré que silencio De la pachada conmigo Con pacientes de chile Todo lo haces conmigo En la mitad del silencio Y el que quiere acabar A ver si vende como valera A ver si vende como valera Todo lo haces conmigo En la mitad del silencio Y yo te digo, mira, mira Que baila, que vende Que vende tu pedido Todo lo haces conmigo En la mitad del silencio Oye Lleva la cerajera Lleva la cerajera Y yo te digo, mira Y lo dudo porque Aquí como siempre Es original De bien que he puesto el grito Vamos a lo haces conmigo Vamos a lo haces Nunca la harás conmigo Como no haces conmigo Y yo ponlo en tu cuerpo Mira, alma ya se recogeré Como no haces conmigo Mi corazón No haces conmigo Guárdame en el secreto Como no haces conmigo Hijo, nunca la harás conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 De pobres luches, de todos el peor ¿Cómo apagas haciendo que ir a la droga? Apártalo, apártalo bien duro, uno con otro, no, uno con otro ¡Oye! Y me pasó a mí, aquí en Puerto Rico Cuando yo era señorito, en Bayamón era señorito Y me pasó a mí, aquí en nuestro lugar Porque mi guarantho recuerdo ¿Cómo apagas haciendo que ir a la droga? Una hostia, en San Bernardino ¿Cómo apagas haciendo que ir a la droga? Y me mecáncua, en San Bernardino Y meanche el juguete Entonces hace poco tiempo Y me hicieron la droga Cuando yo era señorito, en setmen, siendo la droga Y no has podido 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 Y no has podido